En una de las numerosas áreas en construcción de China se ha descubierto un gran número de nuevas especies. A lo largo de las dos últimas décadas, los paleontólogos han encontrado en la región de Liaoning miles de especímenes que habían permanecido ocultos millones de años. Estos magníficos fósiles se encuentran en un estado de conservación casi perfecta, gracias a la combinación de una arcilla finísima y sedimentos de cenizas volcánicas. Estas erupciones volcánicas mataron a los animales y enterraron sus cuerpos casi instantáneamente. Por eso hemos recuperado algunos esqueletos, incluso con tejidos blandos bien conservados. El paleontólogo Shushin y sus colegas de todo el mundo han podido reconstruir la caótica historia del vuelo y las plumas gracias a estas rocas. La conservación de las plumas es increíble. Como detectives, examinan las pistas para comprender cuál era la utilidad de las plumas. Y para averiguar cómo algunos dinosaurios de la familia de los terópodos se convirtieron a lo largo de millones de años en aves. La primera pista de este rastro aparece a finales del siglo XIX en Alemania. A finales del Jurásico, Europa estaba parcialmente sumergida bajo una masa de agua poco profunda conocida como Mar de Tetis. Hace unos 150 millones de años, Alemania estaba salpicada de islas tropicales. Los pterosaurios, los primeros vertebrados voladores, habían dominado los cielos durante 80 millones de años. Esto es un germanodáctilus, una de las 150 especies de pterosaurios conocidas. Estos reptiles voladores no son dinosaurios. Una fina membrana de piel se extiende entre sus dedos alargados formando unas alas correusas. Estas membranas, junto con sus poderosos músculos y sus huesos huecos, los convierten en los señores de los cielos. Pero la supremacía aérea de los cterosaurios va a ser cuestionada por la aparición de las primeras aves, como los Archaeopteryx. Aves primitivas con garras en los extremos de las alas, que provocaron el escepticismo entre los paleontólogos del siglo XIX. Sus primeros fósiles aparecieron en los alrededores de la ciudad alemana de Sonhofen, un archipiélago tropical a finales del periodo jurásico. Algunas islas contenían lagunas saladas donde quedaron atrapados animales moribundos que evitaban a los carroñeros y acababan sepultados en un fino barro que los conservaba a la perfección. Eberhard Frey, popularmente conocido como Dino Frey, conoce muy bien este yacimiento. Esta es la famosa piedra caliza laminada de Sonhofen, y aquí podemos ver los sedimentos acumulados como las hojas de un libro. Y dentro de las hojas de este libro de piedra es donde se encontró el Archaeopteryx, junto con otros muchos fósiles. Una característica muy especial de esta roca es que tiene un grano muy, muy fino, y en este barro los fósiles se mantuvieron como en conserva. Esa es la razón de que toda esta zona tenga un valor tan grande como ventana a los tiempos del jurásico. Los habitantes de la región utilizaban estas piedras como tejas para sus casas, y al extraerlas descubrieron un tesoro de incalculable valor para la paleontología.